¡Buenos amigos! ¡Nacimos y listo en esta bonita noche! ¡Y hay que estar ahí conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nacimos y listo en esta bonita noche! ¡Vamos! 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 ¡Papéñez, reserciando, reparando, va a ser lucido! ¡Banteando! ¡Porque se hubiera acertado! ¡Se cayó el jugo! ¡Ayuda el muchacho! ¡Está lacimando por allá! ¡También la hubo que ayudarlo! ¡Vaya, vaya manera! ¡Venga la diana, amigo ingeniero! ¡Por allá un rato balón de la que no la dice con la jugada! ¡Hasta ahí llenara! ¡Venga la diana, amigo ingeniero! ¡Juegos en cariña! ¡Y el saludo de mi mano lo presté yo! ¡En forma de calavero es una brinda! ¡Se va a sentar el hombre a cualquier momento! ¡Va a pedir cuenta de nuestros colegas! ¡Vamos, a todos los colegas! ¡Vamos, a todos los colegas, a todos los colegas! ¡Papéñены, reserciando, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!